Martes 19 de enero del 2021, 19 días, ya 19 días de este mes y año que ha iniciado complicado, de este mes y año de verdad preocupante, difícil y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Es triste y lamentable que de verdad a pesar de las recomendaciones, a pesar de las diferentes experiencias en muchos sentidos, en muchas de las ocasiones con este tema lamentable, pues que ha alcanzado a todo el mundo y que ha dañado la salud del resto de seres humanos, pero además que ha arrebatado la vida, que ha arrebatado la vida de, pues, más de un millón, sí, de seres humanos. Lamentablemente, no, luego no entendemos, pero que además ha dañado no nada más la salud y nos ha arrebatado la vida, nos ha arrebatado, nos ha quitado a muchos seres, seres queridos, sino que daña cada vez, cada vez más la situación económica, que daña cada vez más, pues, al bolsillo de todos, de todos, pues, luego, pues, los seres humanos y en particular, la de los, hablando de México, hablando de nuestro país, de los mexicanos. Es triste y lamentable que muchas, muchas empresas han tenido que cerrar luego sus puertas, muchas otras, pues, tienen que recortar personal, muchos, de verdad, muchas fuentes de empleo, que tienen que, pues, tomar medidas serias que afectan, por supuesto, la economía, porque muchos luego tienen que disminuir sueldos o demás, este, o prestaciones, o equis. Las medidas que las propias, las propias autoridades, que el propio sector salud luego recomienda, el, pues, cerrar el comercio, el no abrir todos los días, el cerrar a un horario, abrir y cerrar a cierta hora, como en la actualidad, a las 19 horas en muchos de los lugares, en diferentes, pues, luego, estados en la República, los domingos no abrir, que se incrementan las medidas porque, o se toman medidas luego más, más serias, porque no entendemos que hay la propuesta de, en diferentes lugares, de cerrar los jueves, o un día sí y un día no abrir el comercio. Esto afecta más a la economía. Todo por no, de verdad, no seguir al pie de la letra las indicaciones del sector salud. No nos cuesta nada, de verdad, querido Vitorio, el, pues, una, las medidas, valga comúnmente que hacemos incluso antes y siempre, durante toda la vida, de lavarnos las manos, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. Una de las recomendaciones del sector salud. Lo que también luego, pues, no es y nos cuesta mucho más que invertir, si en un cubrebocas, ya sea que lo haga, ya sea que lo compre, hecho y que cuente con las medidas, pues, valga sanitarias para evitar el contagio, y usar cubrebocas, el cubrebocas, careta, una careta, o cuando menos el cubrebocas, querido Vitorio. Guardar nuestra distancia entre una y otra persona. El tratar, por supuesto, de no hacer, pues, luego reuniones con muchas personas, reuniones, comidas, fiestas, lo que usted quiera. Evitar, por supuesto, el hacer este tipo de reuniones. Pero no entendemos. Le informaba el día de ayer, ahora, pues, en estos días, en este fin de semana, en la capital de nuestro país, en la Ciudad de México, incluso por ahí tuvimos imágenes, de cómo las autoridades llegan y desactivan una fiesta. Una fiesta donde no había ni diez personas, ni, sí, había, de verdad, decenas, porque salían por decenas de personas del lugar y la mayoría sin cubrebocas. De verdad, esto es preocupante. Incluso vamos a ver si por ahí tenemos este, ese video de, esa, de donde se activan esa, esa fiesta, para ver si producción nos puede apoyar, el, este, para que lo vea. Para que vean nada más. Cómo la gente, de verdad, pues, luego no, no entendemos. Decenas y decenas de esa fiesta. ¿Cuántas personas habrán o estarían contagiadas? ¿Y cuántas resultaron todavía de esta fiesta ya contagiadas? No sabemos, de verdad, pero sí es, es preocupante. Lo cierto es de que los índices, lejos de disminuir, siguen creciendo, siguen a la alza. Es triste, de verdad, pero una, una realidad que, este, luego se vive. Vemos que los hospitales, y lo informamos, por supuesto, que los hospitales están saturados, que los hospitales están, pues, luego al 100%, a tope. Y ahorita, en estas últimas fechas, hemos visto que han disminuido un poco. Han disminuido un poco allí la saturación de hospitales. Y no, pero no entendemos. No sabemos, no, no hacemos lo que nos indican. En sí. Estamos viendo ahorita, en estos momentos, precisamente las imágenes de las que hablaba, en la ciudad capital de nuestro país, en México, en la ciudad de México. Vean, las decenas y decenas de personas, y cheque, la mayoría de los jóvenes no traen cubrebocas. Vean nada más. Repito, no era ni uno, ni dos, ni diez. Vean, decenas y decenas saliendo de esta fiesta, de este lugar de donde se llevó a cabo, se realizó la fiesta. Vean, vean nada más. Ese, esa irresponsabilidad, ese, de verdad, de esa falta de conciencia, de quien haya organizado la fiesta, por un lado, y por otro lado, de aquellos que fueron, asistieron a el lugar. Abarrotado, abarrotado, este, este lugar. Vean, cuánto tiempo, este, saliendo la gente, y no para de salir de ahí. Y vean, sin guardar la distancia entre una y otra persona, y repito, cheque, vea bien, no traen cubrebocas. No traen, no traen cubrebocas. Y así. Le quitamos el audio allí para que no, porque la persona que incluso narra que fue una persona, un civil, una persona, no más un ciudadano en sí, hasta habla palabras, ahí un poco obscenas o de molesto, de que, pues no entendemos, de que los jóvenes haciendo ahí la fiesta y demás. Pero bueno, así, así como usted lo, lo escucha. Pero bueno, es lamentable de verdad lo que sucede, lo que se registra, y, y pues bueno, el tema es de que, como le digo, las propias autoridades luego están pensando en tratar de tomar otras medidas un poquito, pues luego, más drásticas, que afectarían, afectarían más a la economía, más a nuestro bolsillo, querido doctorio. Pero agregámosle a esto todavía, el tema sanitario, el problema de salud, agregámosle este otro problema más serio, más crítico también, o crítico y preocupante, que es el de, el crimen organizado, de la delincuencia, de la inseguridad que se vive en nuestro país, de la inseguridad que se vive en los diferentes rincones de, de México, querido Vitorio, donde los criminales, de manera constante, dan muestra de músculo, donde los criminales, de manera constante, incluso hemos visto, cómo llegan, y levantan, a elementos de la Guardia Nacional, y de los diferentes cuerpos policíacos. Sí, que luego nos enteramos, de una, de un hecho, y que llama mucho la atención, como es el de la Guardia Nacional, de los elementos que han sido, pues secuestrados, levantados de sus propias instalaciones, de las instalaciones de, de sus cuarteles, así, como fue, el caso de Jerez, Zacatecas, donde llega un comando, de dos vehículos, cuando menos unos, de, no sé, unos diez elementos, cuando menos diez, criminales, o el, hombres armados, llegan, y someten, a elementos de la Guardia Nacional, y se llevan, cuando menos, o sea, se llevan a dos, a dos, elementos, de la Guardia Nacional, mismos que, que ya, fueron liberados, el día de ayer, por la tarde, fueron localizados, con bien, fueron localizados, sanos, y, y salvos, pero, vaya usted a saber, qué, o cuál fue el compromiso, vaya, sí, que hicieron por allí, o que los obligaron, o que los, no sé usted, qué información, eh, otorgaron, qué información, les dieron al, a los propios criminales, o, o, en qué, pasos, andarían, o por qué, o sea, no, de verdad, hasta ahorita, hasta, estas horas, no se ha dado a conocer, las autoridades, no han dado a conocer, cuál fue, cuál fue, o cuál sería el motivo, por el cual, fueron levantados, estos elementos, de la Guardia Nacional, lo cierto, es de que, muchos, elementos, luego, pues, hacen compromisos, con los propios criminales, y, en muchas de las ocasiones, luego, no, no los pueden cumplir, y, luego, hay consecuencias, y por otro lado, lo que les digo, y ahí está, claro, el ejemplo, las muestras de músculo, de los criminales, claro, el ejemplo, de los, de estos, de, de, de la, valga, eh, poder que tienen, de, el, la demostración, de fuerza, que tienen, y lo que hacen, y ahí está, llevándose elementos, de la propia, de sus propias, instalaciones, hablando, en el caso particular, del estado de Michoacán, hay varios elementos, también, de la Guardia, sí, de la Guardia Nacional, desaparecidos, así como, también, de policías, municipales, y, luego, este, estatal, hay elementos, de la Guardia Nacional, que en estos últimos días, han sido, también, levantados, y que no se sabe, de su paradero, y otros, que han aparecido sin vida, como fue, el caso, del elemento, de la Guardia Nacional, que fue, un sargento, localizado sin vida, en Mújica, levantado, y secuestrado, en, o secuestrado, en Apatzingán, allí mismo, en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, y localizado, en el municipio, de Mújica, se habla, de cuando menos, en total, con esta persona, con este sargento, asesinado, de cinco elementos, de la Guardia Nacional, hay, por allí, algunas, información, en redes sociales, o, en algunos medios de comunicación, donde se habla, de veinticinco, más elementos, desaparecidos, hablando, de la Guardia Nacional, esto no ha sido, confirmado, hasta el momento, esto, no, no, de manera oficial, no se ha dado, conocer, la desaparición, ni siquiera, ni siquiera, de estos, que está ya, confirmado, los cinco, de estas personas, de estos militares, o el, elementos de la Guardia Nacional, secuestrados, de manera oficial, ninguna autoridad, ha hablado, del tema, hermetismo, como siempre, en todos los sentidos, en esos temas, lamentablemente, pero bueno, lo cierto es, de que, está, en juego, la vida, de los desaparecidos, está, en riesgo, la integridad, la integridad, de las personas, desaparecidas, y, no, hasta ahorita, no se ha visto, no se ha escuchado, de ninguna autoridad, que se diga, o que se haga, mucho menos, pues claro, que se haga, que se haga algo, el estado de Michoacán, de verdad, repito, es preocupante, lo que sucede, y esto, porque, por un lado, a las autoridades, no les permiten cumplir, nada más, la presencia, hacen presencia, y en muchas de las ocasiones, pues luego, se hacen aliados, de los propios criminales, hacen compromisos, con los propios criminales, porque, si no actúan, o no pueden actuar, pues sí, para tratar, de resguardar, de garantizar, la seguridad, de los ciudadanos, no pueden, detener o cumplir, con lo que les manda, la constitución, de los Estados Unidos mexicanos, detener a los objetivos criminales, entonces, estos, luego, se hacen, aliados, dice, luego, el dicho, que si no puedes, con el enemigo, ya, este, únete, y, crema que muchos, muchos, luego, pues, cumplen con ese, con ese dicho, o hacen realidad, ese dicho, de verdad, es preocupante, preocupante, lo que, vemos, y se registra, en diferentes lugares, como luego, los propios criminales, también, tienen ya, sus propias estrategias, que hacen, que ahora, se autodenominan, se dicen ser, se dicen llamar, autodefensas, que ahora, ya vemos, hombres, armados, con playera, blanca, y, con la leyenda, autodefensas, hombres, por supuesto, de estos, grupos criminales, de los diferentes cárteles, que operan, en los diferentes rincones, y hablando, en particular, en el estado de Michoacán, allá en la región de Tierra Caliente, los municipios, de Buena Vista, Tepacatepec, esos municipios, de, este, de, Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, como así, también, del lado, del municipio de Aguililla, pero, ¿sabe qué? Son de diferentes grupos criminales, por un lado, ya se hicieron, o se autodenominaron, autodefensas, cárteles unidos, utilizando mujeres, y dando a conocer, ante los medios de comunicación, aquellos medios, luego, que se prestan, para, desviar, y malinformar, la realidad, mujeres embarazadas, con, armas largas, las armas de asalto, R-15, cuernos de chivo, y demás, utilizando, y poniendo, por delante, a mujeres, para hacer ver, ante la sociedad, pues, algo, que no tiene que ver, luego, con, con la realidad, así, así como usted, lo escucha, son los propios grupos criminales, quienes extorsionan, quienes le han arrebatado, a los productores, al pueblo, que trabaja, o de bien, al, 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 al trabajador, pues, en lo general, querido Vitorio, sus, eh, pues, sus propios, sus, sus, bienes, sus, su patrimonio, pues, en general, de verdad, son los propios criminales, los que están atrás de todo ello, que los vemos operando, ya como autodefensas, con las armas, letales, de alto poder, como son, el Barret, calibre 50, arma que luego, ni el propio ejército, las fuerzas armadas, pues, tienen, el Barret, y que, los vemos, con los autodenominados, por ellos mismos, eh, pues, las barricadas, móviles, que son, nada más, los camiones monstruos, estos camiones blindados, de manera artesanal, y que, ¿sabe qué? Luego, son vehículos robados, son vehículos que se han, robado, que le han quitado, por allí a, a, pues, a la sociedad, a los ciudadanos, y que, los, así, los habilitan, como, vehículos, blindados, conocidos como monstruos, y, ahí están, ahí operan, así, de esa manera, las autoridades, no dicen, nada, las autoridades, luego calladas, hasta ahora, hasta ahora, eh, que han, por allí comentado, y yo, le digo, pero, por un lado, están cárteles unidos, con, sus grupos de autodefensas, ahora, grupos de autodefensas, y, por otro lado, del lado, del municipio de Aguililla, de Michoacán, otro grupo, también denominado, autodenominado, autodefensas, que pertenece también, a otro grupo criminal, unos, pues, dicen, eh, hablan de las extorsiones, de las que han padecido, hablan, de los diferentes, asesinatos, y demás, de las actividades, de lo que hace, el grupo criminal enemigo, que son las extorsiones que le, lo que, le digo que a los propios productores, les quitan, les piden, la cuota, y, muchas cosas más, secuestros y demás, hablan, de ello, de lo que, los contrarios enemigos hacen, hablando, de los, cárteles unidos, y lo que, los, del otro lado, agarran, hablan, de, lo que hacen, de que quieren correr, de que quieren, este, sacar del estado de Michoacán, y así lo dicen, al, cártel Jalisco, Nueva Generación, ellos, hablan de manera, eh, directa del, del cártel Jalisco, de la presencia del cártel Jalisco, Nueva Generación, en esa región, en esa zona, así, las cosas, ambos, ambos grupos criminales, ya autodenominados, autodefensas, que hace la autoridad, que hace el gobierno, nada, nada, es triste y lamentable, el pueblo, en medio, los habitantes, pues, luego, obligados, a que, pues, tengan que, seguir, las indicaciones, y, luego, las actividades, que les instruyan, los propios, líderes criminales, de la región, de los diferentes pueblos, así, y así lo vemos, y ahí está, me gustaría, a ver si, por ahí, nos ayuda producción, eh, para ver, imágenes, de cómo, vemos, estos autodefensas, a ver si por ahí, tenemos a la mano, estos temas, estos grupos, que se autodenominan, autodefensas, ahí operando, mujeres, repito, con las mujeres, eh, armadas, y demás, pero créanme, son, los propios criminales, tratando, de dar, y hacer ver, otra cosa, de dar otra imagen, en otro sentido, al mundo, que vean, que se haga ver, y creer, que, son, las mujeres, luego del hartazgo, las mujeres, luego de que, pues, los grupos criminales, operan, en la región, si, así como, usted, eh, lo escucha, eh, pero bueno, son, son, son los propios criminales, lamentablemente, los que, se autodenominan, autodenominan, autodefensas, e intentan, engañar, al mundo, con, estas, de verdad, pues, con estos grupos, con esos, eh, autodefensas, son autodenominados, autodefensas, lamentablemente, lamentablemente, así, las cosas, en nuestro país, y en particular, en el estado de Michoacán, donde, el titular del ejecutivo, hasta la penas, dijo, por allí, dice que, sí que, los que son criminales, ya lo aceptan, que son criminales, ya lo declaró, que, que son, los criminales, los que están utilizando, mujeres y niños, en estos, autodenominados, autodefensas, en estos grupos, en estas barricadas, porque están barricadas, en los diferentes entradas, de los diferentes pueblos, así, como usted, lo escucha, ahí vemos esas imágenes, precisamente, mire, lo que estamos viendo, son de los, llamados autodefensas, estos son, de los, del lado de cárteles unidos, eh, por un lado, y, este, y otros, le digo, pues luego, los llamados, de, allá de Aguililla, de los, de los enemigos, los contrarios, cártel Jalisco, nueva generación, les digo, los dos, ambos, ambos, llamados, por ellos mismos, autodefensas, y ahí vemos, mujeres, niños, en las, en las diferentes, eh, pues luego, barricadas, y demás, pero bueno, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer,